¿Qué onda Linuxeros? Hoy te voy a enseñar a cómo instalar LPKG en cualquier distro. Si llegaste hasta acá y de repente no sabés lo que es LPKG, bueno, te lo resumo rápido. LPKG es un gestor de paquetes y en realidad es el gestor de paquetes propio de LogOS. Así que bueno, esto te va a servir para cualquier distribución en el caso de que quieras instalar LPKG en cualquier distribución. El único requisito es tener BASH instalado. Si no sabés qué es BASH, bueno, BASH es un Shell. ¿Qué es un Shell? Bueno, es un interpretador de comandos. Así como BASH también está ZCH, FISH, hay otros más. Pero bueno, LPKG fue escrito solamente en BASH, así que es necesario. No sé si va a funcionar con otros. Probablemente funcione mal o no funcione. No sé, no lo probé. Así que bueno, locos, vamos a poner manos a la obra, así que vamos arriba. Y muy bien Linux 0, ya estamos adentro de la distribución que vamos a utilizar como conejillo de indias. A ver si adivinan cuál es esta distribución. Bueno, obviamente esto no es en vivo, así que no espero que me respondan. Esto, por si no se dieron cuenta, es Milagros. Yo casi digo MX Linux, pero bueno, es casi lo mismo. Milagros es un resping de MX Linux, pero bastante turbinado y con prácticamente casi, casi, casi todo el software del universo. Así que bueno, primeramente, para mí ya es inevitable. A ver, siempre abro el Neo Fetch. No sé por qué, pero bueno, acá está y pueden ver. Incluso les dije, más o menos es MX. Bueno, acá está MX. Incluso pueden ver ahí el loguito de MX. Y Milagros es una distribución muy amiga. Y además, ya hay video en el canal, pero de la versión anterior. Esta es la última versión y si no me equivoco es la versión 3. Así que bueno, ahí cerramos y lo primero que precisamos hacer es descargar algo. Así que buscamos un navegador. Voy a abrir el Chromium que no está instalado, así que no importa. Vamos con Google Chrome. Cualquier navegador sirve. Ahí está. Y ahora precisamos entrar en gitlab.com barra locos linux. Igual no se preocupen que este link se los voy a estar dejando todo en la descripción. Vamos acá en Updates. Y acá pueden ver que tenemos esto, que dice Locos LPKG 10.1 x86-64 Installer. Entramos ahí. Igual yo les voy a pasar este link, así como está todo esto de acá. Lo voy a dejar en la descripción. Muy bien, lo descargamos. Son 27 megas. Ya descargó bien rapidito. Abrimos la carpeta donde se descargó. Y Google Chrome ya lo vamos a cerrar porque no lo vamos a usar más. Ahí está. Ahora abrimos una terminal en ese directorio. Bueno, acá ya puedo cerrar. Agrando un poquito nada más para que puedan ver mejor. Limpio la pantalla y si hacemos un ls vemos que ahí está. Primero tenemos que hacer que ese archivo sea ejecutable. Para eso, chmod opa más x ahí está. Muy bien. Ahora que ya es ejecutable, bueno, limpio la pantalla. Y lo que precisamos hacer es ejecutarlo. Esto lo que va a hacer es instalar todo lo que precisa en la raíz. Entonces bueno, el paquete ya sabe a dónde ir. Para eso precisamos permiso de superusuario. Así que vamos con sudo. punto barra y ahí está. Locos, todo eso, punto instalar. Le damos enter. Ahí bueno, como es sudo, nos pide la contraseña de superusuario. Que en el caso de Milagros, por defecto es proyecto tic-tac. Listo, le damos enter y ahí empieza a instalar. Muy bien, ya instaló. Ya podemos cerrar acá. Y ahora, si abrimos acá el menú, buscamos lpkg y ahí está. Ahora nos pide la contraseña de superusuario que, repito, en Milagros es proyecto tic-tac. Ahí está. Muy bien, ahora no hay ninguna lista de paquetes. En paquetes instalados no hay nada. Y acá tenemos la información. Así que bueno, como no aparece nada, precisamos actualizar la lista. Vamos acá. Ahí esperamos un poquito. Y muy bien, acá tenemos todos estos paquetes para instalar. Igual con el tiempo yo voy a ir agregando más. O sea, cuando puedo voy empaquetando alguna cosita más y voy agregando. Así que de a poco va a ir creciendo. Entonces muy bien. Acá por ejemplo tenemos, a ver, el Brave. ¿No? Voy a ver si el Brave está instalado. No, acá pueden ver que no está. Entonces muy bien, lo selecciono y pongo instalar. Acá pueden ver que son casi 280 megas. Ponemos ahí instalar. Acá lo empieza a descargar. Pueden ver que la descarga es bastante rápida. Muy bien. Ya lo descargó y acá lo está instalando y ya se instaló. Es súper rápido. Demora más en descargar que instalar. Muy bien. Ahora si revisamos, acá aparece como instalado. Y si vamos acá en paquetes instalados, acá aparece. Después si lo quieren eliminar es cliquear acá y en eliminar. Eso sí. Para eliminar los paquetes siempre tiene que ser en esta pestaña acá que dice paquetes instalados. Si ustedes van acá, cliquean acá y en eliminar no se les va a eliminar. Porque esta marca es solo para mostrar que ya está instalado. Si lo quieren realmente eliminar es desde acá. ¿Ok? Esto ya lo expliqué en los videos del EPKG Locos y todo eso. Ahora bien. Buscamos acá el Brave. Y vemos que ya está instalado. Vamos a entrar. Como eso siempre piden milagros. Ahí está. Y ya abrió el Brave. ¿Ok? Así que bien. Vamos a cerrarlo. Y ahora vamos a eliminarlo solo para mostrar. ¿Ok? Como les dije. Paquetes instalados. Marcamos ahí. Eliminar paquete. Listo. Ya fue removido. Si vamos en paquetes instalados no está más. Y acá pueden ver que. No está más instalado. No aparece aquella marca. Ahora vamos acá. Lo buscamos. Y ya no está más el Brave instalado. ¿Ok? Es súper, súper, súper simple. A ver. Voy a hacer otra cosa. Voy a minimizar acá. De vuelta. La maximizo. Y pongo LPKG. Y acá tenemos todos los comandos también. Esto ya lo expliqué en un video especialmente de LPKG. Bueno. Acá también podemos hacerlo todo desde la terminal. ¿Está? Por las dudas. Entonces, por ejemplo. Mirá. Les voy a mostrar un jueguito bien simple. Este de acá. El Bubble Gum. Ocupa 45 megas. La ponemos a instalar. Ahí lo descarga. Ahí lo empieza a instalar. Esto es súper rápido. Ahí está. Y ya está instalado. Si vamos en paquetes instalados. Ahí aparece. ¿Ok? Y pueden ver que acá ya apareció también instalado. Entonces, bueno. Vamos acá de vuelta. Bubble Gum. Ya apareció. Y acá lo tenemos. Voy a bajar el volumen un poco. Era un jueguito bien simple. Pero esto más que nada lo empaqueté para empezar a hacer pruebas de cómo empaquetar y esas cosas. La verdad que me venía bien empaquetar cositas simples. Por lo menos para agarrarle práctica. Y bueno. Acá está. Muy bien. Ya lo voy a cerrar. Y bueno muchachos. No tengo mucho más para mostrar. Ya está. Funciona. Está instalado. Eso sí. Quiero aclarar. Que como dice acá. El EPKG es un gestor de paquete de bajo nivel. ¿Ok? Esto quiere decir que no resuelve dependencias. Por ejemplo. Brave y el Bubble Gum no precisan dependencias extras en Milagros. Por ejemplo. De repente en otra distribución. Capaz que sí. A ver. Yo tengo un canal de Telegram. Especial de Locos. Donde cada vez que yo empaqueto alguna cosa o hay alguna novedad de Locos. Siempre lo pongo ahí. Si precisa alguna dependencia extra. Siempre pongo ahí el comando para que copien y peguen en la terminal. Y listo. ¿Ok? Entonces. Esto sirve para cualquier distro. Pero. Aviso. Yo le doy soporte a Locos. ¿No? Ahora. Si vos de repente usás. Yo qué sé. Cualquier distro media de esas raras que hay por ahí. Lo usás. Y de repente algo no te funciona. O te falta alguna dependencia extra. O algo así. Y mirá. Yo no lo probé en todas las distribuciones del mundo. Yo. Todas las pruebas que hago es Locos. Pero. Acá está. Correlo bajo tu propio riesgo. No se te va a romper el sistema. En el peor de los casos. Algún paquete no te funcione. Porque te va a faltar una dependencia. Que la tenés que resolver manualmente. ¿Ok? La verdad. Igual. Resolver dependencia. Ser recontra. Pero recontra sencillo. Muy fácil. Así que bueno Locos. Por acá voy dejando el videíto. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 y y y y y